Venimos a presentar un amparo, una medida judicial para pedir que se anule ese sorteo y nosotros particularmente somos papás de la escuela normal, pedimos la continuidad de los chicos en la escuela. Creemos que los chicos tienen su trayectoria educativa en esta escuela casi la mayoría desde el nivel inicial, entonces pedimos esa continuidad y más aún en este año tan complicado con esta pandemia y con esta desvinculación que tuvieron los chicos. ¿Ustedes cuántos padres han censado en esta situación más o menos? Mira, somos como 120 padres de los 4 séptimos, casi son muchos los que han quedado sin banco, así es que parece que venimos a pedir esta anulación del sorteo y por eso ves que se han sumado papás de otras escuelas, también hemos recibido llamados de papás del interior que también se han visto afectados, ¿no? Se va a presentar acá en el Tribunal Contencioso Administrativo.